Hey, que hay, yo soy Dereck y estamos en Roblox con Serita Luli ¡Holi! Y estamos en Facho Frenzy ¡Tú, tú, tú! ¿Qué vamos a hacer hoy? Esto os encanta, o sea Esto es lo mejor que ha pasado Pero hoy no vamos a hacer reto Hoy no hacemos reto Vamos a verte normales Reciosas y normales, de verdad Porque la gente aquí es muy mala Estoy evolucionando Tío, pero es que es esto demasiado que hago ¿Cómo me pongo? ¿Súper hortera? Es demasiado Vale, a ver A ver A ver, amigos míos ¿Qué? Pues muy bien, amigos Vamos a ponernos algo Fabuloso, fantástico e increíble Vale, yo ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Por ejemplo, me pongo a este pelo Caray Vale, voy a ponerme yo esto Voy a ponerme Me voy por aquí Más cosas rojas, tío Es que no sé si lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo súper mal No sé qué he hecho, tío, con mi vida No sé qué he hecho con mi vida Es que no me convence lo que me estoy poniendo ¿Tú entiendes? Me pongo yo Voy a cambiar el pelo Voy a cambiarme el pelo A algo que no se me vea No hay chaquetas, tío No hay chaquetas Pero, tío, que no hay chaquetas No hay chaquetas, tío No hay chaquetas, tío Pues creo que no, tío Feels bad, man Voy a ponerme Me estoy poniendo ropa en plan A chaqueta De que no se me vea O sea I want A chaqueta A chaqueta A ver, voy a ponerme No me cabe nada más, tío Solo pienso en Austin Powers Sí, yo también Vale, yo creo que lo voy a poner así Qué lástima, tío Mucha gente no sabrá quién es Ya Somos unos viejos Lástima, lástima Vale, creo que ya lo tengo Somos unos viejos ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado esto? No sé si lo tengo bien O lo tengo mal O sea No sé A ver Que se lía Que se lía Que la voy a liar Que se lía Quiero una chaqueta Por favor Que alguien me dé Una chaqueta Que no sé qué ponerme Es que estoy dudando Entre quitarme esto Solo quiero una chaqueta, tío No puedo Tío, no No me gusta lo que le he puesto De verdad He liado No hay jackets Ok Una jacket Mira ya está Voy horrible de la muerte Pero no pasa nada Quiero una jacket Voy horrible de la muerte Pero no pasa nada No pasa nada Venga Yo he descubierto Que aquí solo ganan Las mujeres O sea Vale Lo tengo Aquí hay que jugar Muy sucio Lo tengo, tío Lo tengo Bienvenidos a todos Bien Muy bien Hola Hola que tal señores Hay un tío con una espada Hola amigos Ese crítico Si no le gustas Te tira un espadazo Va tirando corazones negros Porque Su corazón está podrido Como su alma Es demasiado Pues no sé Es que no lo veo más Cero estrellas a todos Menos a ti Yo le voy a dar cero estrellas Si, si Yo le voy a dar cero estrellas Porque no entiendo A todos los desgraciados Que no me han votado Que por cierto Aquí la nena Me ha votado con cuatro estrellas Y no cinco Pero bueno Yo lo dejo ahí Te he votado con tres ¿En serio? Te lo he dicho Que votaba con tres Que no me gustaba Como te habías vestido Pues por ahí hay un alma caritativa Que Que te ha dado una Que me ha dado una Bien Soy yo chicos Hola A ver Pero es que no vas mal Te voy a dar tres estrellas Pero es que No sé ¿Tres estrellas? Pues tres Vas a tener tú Es demasiado Te veo que te queda bien Y que es guay No sé Adiós chicos Adiós Ha venido el elefante Para ver Que me ha copiado la camiseta ¿Ves? Le voy a dar cuatro estrellas Porque ¡Cero estrellas! Y es un VIP Mira el sombrero Desgraciado Yo no pensaba que me podía hacer un monstruo Tío El hombre sandía patapalo Yo no pensaba que me podía hacer un monstruo Tío ¿Por qué? Este también Ha hecho lo mismo Literalmente se ha puesto la misma ropa No Porque lleva la esta de todo Sí Pero el otro Jake Es un perro Y del mismo color O sea ¿Hola? Pero a lo mejor se ha copiado al otro ¿O no? A ver Yo ya había visto Hacía rato Comiendo por ahí La cara de elefante Esta no la voy a botar No sé Venga Tira para tu casa Hombre Yo, yo Me para el taxi Cero estrellas ¿Vas a dar cero? Te voy a dar cero Tío Pero si voy súper bien No te gusta Vas igual que la otra tía Pero bueno Pero yo no me he copiado de nadie Ah No, yo no lo sé Ah, perfecto Así van las cosas Ya, cuando vea el vídeo Sabré si te has copiado o no Perfecto Que nos dábamos siempre Cinco estrellas Y aquí alguien me está dando tres No Yo te he dicho que en este juego No era reto Y que era mirar bien Y si te gusta le das Si no, no Pues cero a todo el mundo Pues vale Soy mala gente aquí Hombre Sí Hombre Aquí se la lleva a todo el mundo No quedas con tu vida Solo me ha votado Una persona Y me ha puesto una estrella Esa persona Si yo supiese quién es Mira Pues no Pues no ha ganado Ese tío cuando ha salido De la izquierda Ni me he enterado Que ha salido De la dos estrellas Solo porque me parecía fatal Ni me he enterado Pero ni me he enterado De que ha salido ese tío Oh, oh, oh Concurso de disfraces ¿En serio? Sí ¿Cuánto cuesta hacer su clip aquí? No lo sé Pero lo podríamos mirar Ocho millones de dólares Voy a ir de payasa Como decían tío En Austin Powers Un millón De dólares Vale, no me convence el pelo No sabes ni tú De que estoy hablando No La verdad es que no Me voy a vestir de Hitman ¿Qué te parece? Muy bien ¿Lo van a pillar? No creo, ¿no? No Acabo en la leche Voy a tener que vestir de Paco El del lado, tío No, tío No, tío No No, tío No No A ver Quítate esto Doné Very Very good 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 Tad Yo creo que voy bastante bien, ¿eh? Voy bastante bien Pues venga Me pongo esto Estoy buscando a ver Qué accesorio me puede añadir Pero no veo nada que me Que me pueda añadir No, esto no queda bien Es el momento en el que te vuelves ruso Tío, no sé qué ponerme Mira, alguien se puede disfrazar de Ladybug Es Ladybug Es Ladybug Vale, a ver Tío, no sé qué más ponerme Es que ya lo he hecho tan perfecto Pam, pam Que no me pondría nada más ¿Me quieres ver? ¿Eh? ¿Me quieres ver? Vale Soy esta ¿Qué eres, tío? Es súper guay Un payaso, tío ¿Qué soy? No sé Dímelo tú ¿Qué eres? ¡Que soy un payaso! Ah, bueno ¿Tú lo crees? Claro que lo creo Vale, vale ¿Y qué llama McDonald's? ¿Pero qué es esto? Yo soy ¿Sabes cuál soy? ¿Cuál soy? ¿Sabes cuál? ¿Cuál soy? ¿Cuál eres? El de Guardianes de la Galaxia ¡Ostras, chaval! ¡Es verdad! Hola ¿Me quito los cascos o no? No sé No me concieron No sé ¡Ey! Otra payasita aquí ¿Mejor que yo? Sí ¿En serio? Sí Va a dejar Liquid La VIP Sí, lleva VIP Me da igual Creo que voy mejor Creo que voy mejor Creo que voy mejor Cállate Nos vemos Al otro lado No la votes, eh Amiga No la votes Yo creo que voy mucho mejor Ahora, por haber dicho eso La voy a votar No es broma ¡Cero estrellas a todo el mundo! ¡Cero estrellas! Vosotros no sabéis Pero cuando Cuando hago eso De gritar Estoy rompiendo huevos A puñetazos Aquí Sí Tengo una bandeja Aquí de huevos Tengo que ganar yo ¿Vale? Tengo que ganar yo La Harley Quinn esa No puede ganar Porque es VIP Tiene mucho morro Sí, 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 sí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo me paro el taxi Yo, yo, yo Yo me paro el taxi Yo soy Un guest Hola, guest ¿Qué tal? Va De hada ¡Va! De hada ¡De hada machorro! ¡Toma cero, estrellas! Venga ya Tiene más pecho Que mi personaje Madre mía Madre mía Ve a esos brazos 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 Como lonchas de queso Como una loncha de queso Este ¿Y este? No lo sé No le voy a votar No me gusta Cero estrellas Le voy a dar cero Yo también No me gusta nada Adiós Yo, yo, yo Se paró el taxi Estoy Una payaza Hasta luego Soy tu hermano mayor No, por Dios ¡Eh! ¿What's up? ¡Ostras! ¡Eres clavado, chaval! Eres clavado, tío Eres clavadísimo Eh, pero nadie lo va a pillar Así que Nadie lo va a pillar, tío Me da igual Pero es igual Estoy satisfecho Con lo que he hecho Yo también Lo has hecho súper bien Ta, ta, ta Te voy a poner cero ¿Has visto? Se han puesto las piernas más Más anchas y todo ¿Por qué lleva McDonald's? ¿Qué ha tío? No lo sé Pero le he puesto cero Como ya me ha votado Se le ve el culo ¿Y eso qué me ha dado? Que no tenía pantalones ¿Dónde tendría que haber pantalones? Esa de que va disfrazada Eh Es el hada de la Navidad No se ve a por la Navidad, tío Le voy a dar dos estrellas Porque la intención es buena Aunque no me haya gustado el resultado Pues se lleva cero Albusaydi dos o dos Albusaydi Se lleva cero también Este es el mejor disfraz de todos Le voy a dar cinco Toma, mira, mira, mira Qué estilazo Que no, que no le voy a dar cinco Voy vestido de azul ¿Qué le pasa a las piernas, tío? Se le ponen súper gigantes No sé ¿Ves? Mira Las de esta tía son así como Van como Parece la de Peter Pan ¿Eh? Campanilla es de Peter Pan What? ¿Verdad? Sí Tú no has visto a Campanilla, ¿no? ¿Verdad? Sí Pero en la peli, en la peli En la peli Sí Algo me dice que no ha visto a Campanilla Que sí Algo me dice que no Que te calles ya, hombre Mira, se me ha copiado el primero Ah En la peli En la peli En la peli Campanilla Pues Campanilla Es rubia Pero no va ni pintada así Ni nada Y tiene alas No, tío Te estás confundiendo Con la de la tribu Creo que me estoy confundiendo Con la de la tribu Es verdad ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo, segunda! ¡Sí, la han pillado! ¡Sí! Bien Bien Agua, chicos Gracias ¡Genedores! Sí, me lo merecí La han pillado, tío ¡Bien! ¡La han pillado! Te he botado ahí un montón Oye, ¿quién era la, la, esta? Te he puesto cinco ¿Se ha ido? No lo sé ¿Puede ser? No lo sé No, ahí está A ver quién era, vamos a ver quién era Oye, ¿tú quién eres? No sé dónde estaría Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? ¡Sí! Bueno, bueno, chicos, si os ha gustado, olvidadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis Pasar por el canal de Luli que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, ¡adiós! ¡Adiós!